Hola, ¿cómo estamos? Hoy os voy a enseñar cuáles son las claves para que tengas una hidratación perfecta y realices tu ejercicio físico en las mejores condiciones. Para ello vamos a tener en cuenta tres variables muy importantes. En primer lugar, la temperatura ambiente. Es decir, si va a hacer mucho calor, va a hacer frío, va a hacer mucha humedad o va a hacer menos. Esto va a ser importante. En segundo lugar, va a ser la duración del ejercicio. Dependiendo de cuánta duración tenga el ejercicio, pues vamos a tener que también reponer un cierto tipo de nutrientes o de sustratos energéticos o no. Y por tercer lugar, muy importante es dependiendo de la intensidad de tu ejercicio. Así que si vamos por la primera, en cuanto a temperatura ambiente, cuanto más calor y más humedad haga, vamos a tener que ir reponiendo más estos líquidos. Porque el cuerpo va a ir sudando y mediante la evaporación del sudor nos vamos a ir deshidratando y vamos a tener que reponer todos estos líquidos perdidos. Dependiendo de la intensidad del ejercicio, si hacemos ejercicio muy intenso, pues necesitaremos reponer también más líquidos. Cuanta más intensidad, más reposición de líquidos. Porque generamos más calor interno, entonces hacemos que nuestro cuerpo tenga una temperatura externa más elevada y aquí perdamos también más líquidos. Y por tercer lugar, te he comentado que es muy importante la duración del ejercicio. Mira, si realizamos ejercicios hasta una hora de duración, sólo con recuperar mediante agua va a ser más que suficiente. No nos tenemos que preocupar por nada más porque con nuestra dieta habitual ya vamos a ir reponiendo todos estos líquidos necesarios y todos los nutrientes que necesitamos para una hora de ejercicio. Ahora, si pasamos de una hora, si va de una hora hasta, o sea, de cero a dos horas de ejercicios, si la intensidad de nuestro ejercicio es alta, además de este agua, además de este agua, también es importante reponer con sustratos energéticos. Es muy importante que nuestra bebida tenga una pequeña cantidad de azúcares y de hidratos de carbono de rápida absorción para que nuestros músculos puedan reponer esta energía. Y si ya pasamos de las dos horas y empezamos a hacer ejercicios de estos de muy larga duración, como pues carreras de ultrafondo en montaña, rutas de ciclismo muy largas, triatlones, cosas donde pasamos de las dos horas de duración, además de reponer este agua, además de reponer estos sustratos energéticos, estos hidratos de carbono, es muy importante también reponer la pérdida de electrolitos que sucede durante el ejercicio, sobre todo de sodio y de potasio. Piensa que cuando sudamos vamos perdiendo por nuestra piel, vamos perdiendo también estos minerales y es muy importante para que funcionen bien nuestros músculos y reponiéndolos. Así que haremos unas bebidas para saber cuáles de ellas escoger en cada momento. Vamos a ello. Pues vamos a preparar tu bebida deportiva natural, ecológica, súper buena para tu sistema digestivo y que va a darte una energía para mantener una intensidad de ejercicio óptima. Para ello vamos a utilizar un recipiente, vamos a hacer el cálculo lo vamos a hacer con un litro de agua, aunque después lo pongas en un bidón o lo pongas en otro recipiente que no tenga tanta cantidad. Pero en un litro de agua vamos a combinar medio litro de agua, medio litro de zumo de manzana natural. El zumo de manzana lo vamos a obtener con nuestra extractora esencia de shikiri, que va al ser en col, pero es hacer una extracción en frío. Va a respetar la propiedad de todos sus ingredientes y esto es lo que nos va a dar esa energía, esos hidratos de carbono de rápida absorción que vamos a necesitar durante el deporte. Y como recuperador de minerales, de los que perdemos mediante la sudoración, vamos a tener dos opciones. Por un lado vamos a utilizar sal del Himalaya, veis que es una sal más rosada, que tiene muchas propiedades alcalinas y nos va a reponer los minerales, sobre todo el sodio y el potasio que hemos ido perdiendo. Aquí tengo un poquito de agua de mar hipertónica. El agua de mar tiene todos los oligoelementos en la misma proporción que nuestro plasma, así que también va a ser una muy buena opción para reponer todos estos electrolitos. Bien, pues vamos a ello. Muy bien, y aquí tenemos nuestra bebida deportiva con azúcares, con minerales e con agua para reintroducir y reequilibrar el balance hídrico de nuestro organismo. Así que te lo puedes poner en un recipiente especial que aguante el movimiento, si lo llevas en la bici o si lo llevas en algún tipo de chaleco o algún tipo de sistema para poder correr o para tu gimnasio. Así que no te olvides de hidratarte y de reponer todo lo que estás gastando. ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!